Hola, muy buenos días, mi nombre es Miguel Peña Barón, vengo de la Universidad del Valle, Instituto Sinara, en la ciudad de Cali, en Colombia. Estoy participando ya en mi cuarta reunión de la Red Water Lab, esta vez que se ocupa el tema de agua, derechos y topías. El día de hoy presenté una experiencia reciente que desarrollamos en el Instituto para la Corte Constitucional Colombiana, sirviendo como peritos técnicos para valorar una evidencia en un proceso contra una empresa explotadora de petróleo que está afectando esa actividad, la calidad de vida de un resguardo indígena en la zona de la tijanura colombiana. Más que entrar en detalles, digamos, de ese proceso jurídico, es importante decir que la Red, por su amplia composición de disciplinas y de intereses, nos permite una interacción muy horizontal entre distintas miradas sobre la problemática ambiental y diría yo más que todo sobre esa relación conflictiva que hay entre sociedad y naturaleza, que finalmente ahí es donde nos desenvolvemos. Y creo que la Red nos da ese espacio precisamente para compartir visiones alternativas, visiones diferentes a lo que uno llamaría el mainstream. Entonces aquí podemos, digamos, debatir y compartir distintas posturas, mirar los problemas desde otras ópticas y creo que eso es muy enriquecedor en general para la academia y más si finalmente este trabajo, como en el caso mío, se traduce en apoyar a comunidades particulares en situaciones reales. Yo creo que hay un valor agregado grandísimo del trabajo que hacemos acá en la Red. Volviendo un poco a lo que presenté hoy, pues básicamente se trata de un caso en el cual una empresa exportadora de petróleo está afectando la calidad de vida y el entorno de una comunidad indígena ancestral en su territorio y básicamente es un proceso jurídico que intenta restituirle los derechos a la consulta previa, a la autodeterminación, al derecho a un ambiente sano y a la calidad de vida a esta comunidad indígena. Entonces lo que hicimos es valorar evidencia técnica sobre la calidad del agua de un río, que es la fuente principal para las actividades de esta comunidad y entonces que vía el derecho constitucional le sean restituidos los derechos a la comunidad y que eventualmente ya sea compensada por los daños sufridos. Y eso con la reunión, ¿cómo se integra o cómo se puede analizar? Pues a ver, hay muchas vías para trabajar el tema de los derechos. Uno es este camino, ¿cierto? El camino legal, el camino jurídico. El otro es el camino de la acción social, por ejemplo. O el otro es el camino institucional. O el otro son caminos, digamos, más complejos, ¿no? De la acción pública, de la base de las comunidades. Entonces yo creo que esta es simplemente una posibilidad en el caso, digamos, de Colombia y las comunidades indígenas o etnias, digamos, hay unos instrumentos jurídicos que lo facilitan. No es el caso para todo tipo de comunidad en Colombia. Los campesinos, por ejemplo, no tienen esos instrumentos legales que tienen las comunidades étnicas. Entonces hace su lucha, digamos, más difícil y casi siempre pierde, que es lo más triste. Entonces yo creo que eso aquí en la reunión es bueno verlo y analizarlo porque seguramente en Latinoamérica tenemos problemáticas muy similares, ¿sí? Pero tenemos modelos de Estado que si bien se corresponden con un modelo de Estado liberal, no necesariamente los sistemas jurídicos al interior de cada una de nuestras naciones de Estado son los mismos, para que tengamos similitudes pero no son iguales. Entonces digamos, por la vía del derecho hay diferencias también y dificultades propias en cada país, además de las dificultades propias de cada situación. Yo creo que precisamente este diálogo puede darnos ideas, elementos, instrumentos para llevar luego de regreso a nuestros territorios y tener otros análisis y tratar de tener nuevas ideas para enfrentar los retos cada día. Puede que haya un valor muy grande en esa parte.